¿Llamos? Hola amigos, nuevamente. Bueno, la tenemos a ella, la anunciamos hace un ratito. Estamos con Sabrina García Arena, actriz argentina que no falla ninguna temporada en Punta del Este. Muy lindo volver a tenerte en Desayunos Informales. Hola, ¿cómo andan? Gracias. ¿Sabes qué? Para mí es... Este año estoy trabajando también haciendo teatro en Mar del Plata en Buenos Aires y como que digo, tengo que venir, aunque sea cinco días, tengo que aparecer por acá. O sea, no, porque con la pandemia y todo uno extraña un montón y nosotros tenemos casa acá, es como que estamos acostumbrados a venir con mis hijos y la verdad que siempre es un placer, estamos felices. ¿Te gusta venir aunque no tengas que trabajar? ¿Lo elegís como destino de vacaciones? Como destino de vacaciones, como te decía hace un rato, como a futuro para vivir, me encanta. Acá es como un lugar que me da mucha paz. Me gusta el paisaje, no sé, como también para trabajar. También estamos hablando todo el tiempo acá con la gente para traer la obra que estoy haciendo o futuros proyectos. Porque el otro que es Punta Este hay algunos shows, pero como que me gustaría como también decir, che, qué bueno sería traer algo de lo que hago en Argentina, traerlo para acá. Así que he trabajado seis meses en una serie para Italia y así que viví también por acá. ¿Qué partes de Uruguay conociste grabando esa serie? Porque me dijiste que varias partes del interior estuviste recorriendo. Estuvimos por Montevideo, estuve un montón directamente, hacíamos base en Montevideo, después estuvimos en Minas, no Minases, estuvimos en, bueno, Punta del Este, en José Ignacio, en La Paloma, en, ahora no me acuerdo, ¿Punta del Diablo puede ser? Punta del Diablo. Todo, dimos la vuelta, o sea, fue un plan, Colonia también. La verdad es que, nada, es felicidad total. ¿Y qué es lo que te gusta hacer? ¿Te venís a la playa? ¿Te, no sé, te gusta salir a comer? ¿Qué es lo que te gusta hacer acá? Yo tengo como el gusto de que, cuando no tenía hijos, y ahora, bueno, se sumaron las actividades también para niños, pero digamos, si me decís, me gusta acostarme temprano, obviamente me gusta ir a cenar porque hay lugares espectaculares, pero me gusta levantarme temprano, ir a la playa, mate, obvio, leer un poco, meterme al mar, sobre todo la mañana me gusta, con respecto al verano, ¿no? Y después trato de, bueno, no sé, si se puede ir a caminar, o sea, quizás cuando baja el sol, como un clásico eso para mí, y después verme con amigos, es un lugar que uno se encuentra, en el año estás como trabajando mucho de acá para allá con los chicos y todo, y como que uno se encuentra ahí desde ese momento, así que eso es lo que me gusta, y con niños también hay que meter mucha actividad, son tres, tres, muy chiquitos. Bueno, pará, y sos madre pandémica, porque tuviste, tu última chiquita tiene un año y medio, ¿no? Sí, tiene un año y medio, nació en plena pandemia en mayo, y cuando hacía un par de meses que ya estábamos todos encerrados, yo sé que acá fue diferente, porque tengo muchos amigos que viven acá, pero la verdad que fue como seis meses de estar encerrada, de que nadie la conozca, obviamente Germán, por su trabajo que es periodista, salía a trabajar todos los días, que eso también estuvo bueno, porque si no era como que hubiéramos estado con una vista recién nacida, todos encerrados, pero sí, una experiencia, te digo, y se nota la experiencia en ella, es re distinta a mis otros hijos, es todo el tiempo que quiere estar como conmigo pegada, y yo la amo, me encanta, siento que es mi última hija, así que la disfruto a full, pero bueno, en un momento digo, mi amor, caminá por ahí. Desprendete un poquito de mamá. Sí, sí, muy, muy pegada. Y bueno, entre una cosa y la otra, hacía dos años ya que no veníamos, porque el verano del 2020 fue el último. ¿Y cómo es, por ejemplo, no sé, ser una pareja del medio, no? Que recién yo te comentaba, no son trabajos muy convencionales, porque los horarios son bien variados, o perfectamente te puede pasar, no? De tener seis meses fuera de tu país, rodando alguna serie, o haciendo, no sé, Temporán, Mar del Plata, ¿cómo se congenian en ese sentido? Bueno, cuando arrancamos, Germán tiene un trabajo mucho más estable en Buenos Aires, y él tenía una rutina diaria, y yo, imagínate, estaba seis meses en Uruguay, seis meses en España, seis meses en Italia, iba y venía, trataba de viajar un montón, o él viajaba, pero la verdad que era como muy complicado, es complicado el tema de las profesiones. Uno puede decir, sí, es lo que a mí me gusta y me apasiona, y lo que yo estoy acostumbrada, o sea, para mí es perfecto mi trabajo, a mí me encanta, pero cuando tenés que tener una familia, te juro por Dios que es un rompecabezas. Hay que ensamblar un poco de todo. Y la verdad que desde que soy mamá también decidí, en un punto, Germán dice, ay, vos por nosotros, no, no, yo no dejé nada por nadie, yo decidí con mucha convicción después de diez años de estar viajando por todo el mundo casi, estar más tiempo en Buenos Aires, estar con mis hijos, decir, bueno, y siempre dije, cuando tenga hijos voy a hacer teatro, porque era como una asignatura pendiente, ¿viste? Uno empieza haciendo teatro y en un momento con tanto viaje y tanta película, serie, estás por todos lados, pero no es fácil, tiene que ver también con que cuando hay mucho amor y hay mucho respeto uno con el otro, también todo se va encajando, ¿viste? Por ejemplo, ahora Germán me acompañó a Mar del Plata en sus vacaciones para que yo pueda trabajar, y bueno, yo en el año también lo acompaño un montón a él. Y bueno, obviamente, si me preguntás, extraño toda esa aventura de viajar, pero bueno, los hijos también crecen rápido, no es que es eterno ese momento, ¿viste? A veces las mamás cuando tenemos hijos chiquitos creemos que esa es la realidad para siempre, y no, pasa, haces así y quieren vacacionar. Ya no cambiás pañales, ya salen a bailar. Quieren vacacionar con sus amigos y no te quieren ni ver. Así que como bueno, estoy muy consciente de eso y de disfrutar mucho de estar con mi familia. Bueno, y en cuanto a la obra que me contabas, que estuviste haciendo Temporán, Mar del Plata, Mujeres, ¿qué el enco tiene? Bueno, está Flor Otero, Viviana Puerta, ahora está Luli Drozdeck, también en Buenos Aires lo hicimos con Paula Coan. Es una obra, es un musical, es una obra que habla de la maternidad, pero del lado B, ¿no? No del romanticismo que uno, ay, voy a tener un bebé, la armo el cuarto, bueno, sí, ok, y te vas a tu casa y, ¿qué es esto? ¿Por qué nadie me contó? Bueno, acá en esta obra te lo contamos. ¿Y sos un poco así vos también, como madre? Y yo fui pasando por diferentes etapas, los cuatro personajes que somos, primero estamos la hora y cuarto, arriba del escenario, que es texto, canción, y la gente ríe y llora. Son cuatro madres diferentes, que maternan completamente diferentes, y obviamente yo, mi personaje es el que es madre primeriza, y obviamente me identifico en la etapa de mi primer bebé. Después las otras tienen tres, dos, así, me identifico ahora un poquito cada una. La verdad es que te vas cambiando también como mamá, ¿viste? Y sí, y es muy divertida. Y también la gente como que relaja, che, bueno, ok, me pasa eso a mí. O sea, se estallan de risa, porque tocan los temas que nadie toca, ¿viste? Siempre se toca como cubo. Lo que nadie dice. Nadie dice y que te pasa, pero muy de todo tipo, desde lo físico hasta el humor, todo. Y la verdad es que está como, es muy redonda la obra. No toca temas así que bajos que uno diga, uy, qué bajo en esto, no. Está todo el tiempo como, tiene mucho ritmo. Y si hicieras un repaso, Sabri, de todo lo que hiciste ya, a nivel personal y a nivel también profesional, ¿no? Porque ya hiciste series, hiciste tiras, hiciste, bueno, te fuiste a otros países también por trabajo, estás ahora en este momento en cartelera de teatro. ¿Qué te queda pendiente o qué es eso que decís? Esto lo quiero hacer. Bueno, en realidad, por un actor es infinito la cantidad de personajes que puede hacer. Hay un montón de libros de una autora que amo, que se llama Florencia Bonelli, que yo la conozco, hablo mucho con ella. De hecho, mi hija nació el día exacto de su cumpleaños, es Taurina. Y tiene libros que adoro y siempre hablamos de la posibilidad de que eso sea una serie, que eso sea una película. Sueños tengo miles. Ahora también yo vengo de una generación que no estaba en las plataformas. Entonces, sí, me gustaría hacer por ahí un personaje en una serie que tenga muchas temporadas. Porque a mí me pasa cuando hago un personaje y digo, ¿por qué me toqué despedir de este personaje tan pronto? ¿Entendés? Como que me dan ganas de seguir haciendo. Entonces, como que ese personaje crezca un poco, como uno va creciendo. Y después teatro. Para mí el teatro es infinito. Hay mil personajes que quiero hacer. También me gusta cantar. Entonces, bueno, como que me parece muy lúdico. Bailar, cantar, actuar. Es como que ahí me siento como completa también como artista, ¿no? Me encanta. Y vos empezaste súper chiquita, ¿no? En todo lo que es el medio. Y, por ejemplo, ¿te pudiste adaptar a, no sé, todas las novedades de las redes sociales? A estar en contacto constantemente con los seguidores, con los fanáticos. Yo soy de las primeras que tuve hoy Instagram, por ejemplo. Y después siento que ahora estoy un paso atrás. ¿Por qué? Porque empezó TikTok y todo. ¿Cómo editar? Sí, lo hago. Me encanta, me divierte. Amo las redes sociales. Pero creo que ya estoy en un punto que, bueno, tengo que hacer un curso porque ya no. Pero entre poco son tus hijos los que te empiezan a enseñar. Que sí, tal cual. Yo lo veo, León tiene siete años y maneja todo perfecto. Y digo, bueno, también dejo que también los jóvenes sigan por ese camino, ¿no? Digo, me encanta como comunicar cosas. No estoy todo el día como pendiente. También me gusta. Soy todavía de las que, viste, en su casa tenía teléfono y te llamaban y esperabas ese llamado. Así que las cartas también, soy de esa época. Entonces, como que, nada, un poco y un poco, ¿no? Me adapto, pero también me gusta como vivir, dejar el teléfono y estar de lo que pasa. Me encanta. Bueno, un placer conversar contigo. Decirte que también te queda pendiente venir a hacer temporada Punta del Este o algún lugar de Uruguay. Que te aman, la gente acá te adora, te sigue muchísimo. Acá tenemos gente atrás que está diciendo que la ama también. Así que, bueno, Sabri, un placer. Si querés, le podés mandar un beso a Uruguay, que ya es como tu segunda casa. No, no, un beso a Uruguay. Además de que también de mi casa acá amo. Y esa es una asignatura pendiente, venir a traer mi teatro, lo que hago yo en Buenos Aires acá. Te tomamos la palabra. Gracias. Seguimos con ustedes, amigos. Gracias, Camil. Amorosa, Sabri. Totalmente, totalmente. Y qué carrerita. Qué carrerita, ¿eh? Empezó como re chica, ¿no? Estamos acostumbradas a verlo mucho. Nosotros consumimos tanto argentino que...